Bueno pues estamos aquí un día más en el canal chicos, chicas, bienvenidos a la serie, bienvenidos al siguiente capítulo Estamos en el episodio 52 y bueno, hoy nos quedan hacer unas cuantas cosillas, tareas chicos Va a ser un episodio opcional, vale, ya comento que si queréis saltar todo lo que viene a continuación pues Esperar a ver el siguiente episodio que ya será, imagino, parte de la historia, vale Pero no obstante, os recomiendo que veáis el vídeo entero para sacar cosas muy, muy interesantes Ahora que por fin tenemos acceso libre por todo el mapa, como ya sabéis con la piedra de la Lady Ave Conseguida en el capítulo anterior, pues aquí ya veis, tenemos acceso libremente por todo el mapa, vale Por todo el mapeado, por las zonas más altas que antes no se podían llegar, pues ahora sí se puede llegar, vale Así que no sé cuánto durará el episodio pero seguramente bastante, durará bastante chicos, vale Seguramente vosotros ya estaréis viendo la duración total pero en fin, yo no lo sé Pero bueno, imagino que más de una hora si nos comeremos en el capítulo este, vale Pues vamos a empezar llamando al pajarito Que nos lleve aquí volando por todo el mapa a las zonas que antes, bueno, no se podían llegar Con el barco, ya sabéis, ahora vamos a buscar cosas muy importantes chicos Os tiré, bueno, todos los puntos a los que podéis llegar, vale, para sacar estas cosas Porque son muy interesantes, todo lo que vamos a localizar en este momento, vale Vamos a llegar, por ejemplo A una isla que estaba cerca de las ruinas tenebrosas Una meseta que estaba por ahí, por esa isla, en el cual pues Hay cositas interesantes Vamos a ver Vamos poco a poco porque Como nos queramos meter rápidamente en todos los sitios, esto no se va a acabar nunca Aquí las prisas, mal Las prisas no son buenas Vamos poco a poco Sin agobios A ver, aquí es, ¿verdad? Vale Veamos, ya sabéis como es para aterrizar, ¿no? Nos fijamos en la sombra del pájaro Que sea visible Y en este caso nos dirigimos aquí A ver Sí, es aquí creo, vale Y como lo sabemos, fijaos que aparece una estrella, ¿vale? Nos sale el típico, la típica flecha, ¿no? En la que nos situaba pues el personaje Aquí la flecha no se mueve, si no me equivoco, la estrella Vaya Se mantiene ahí intacta, como veis Con lo cual eso indica que estamos en un sitio completamente aislado, ¿vale? Así que vamos a buscar cosas Bueno Eh, comentaros también un par de cosillas Seguramente en este En este sitio y en más sitios Encontraremos a los burbujilimos metálicos Ya sabéis, los tipos que dan bastante experiencia Y también como veis Pues nuevos tipos de monstruos, ¿vale? Ahí vemos a este Vaya engendro El mal que nos ha traído Este sitio, tío Hostia, vamos a dejarlo, ¿no? Vamos a intentar Coger todo lo que haya por aquí Cofres y demás Y estos tipos Ya los mataremos, chicos Vamos a ver Porque quiero Hacer en El último nivel La arena El nivel S Ya sabéis Seguramente a estos tipos van a hacer falta Capturarlos, ¿vale? Pero Eso lo dejaremos todo para ese capítulo Es decir, los tipos que son más recomendables Emplear en este En esta competición, pues Los buscaremos en ese capítulo, chicos ¿Vale? Pero bueno Si tenemos que ir dos veces a cada sitio Pues se va Tampoco pasa nada ¿Vale? De momento vamos a Ir en busca de los cofres Que es lo que más me interesa sacar ahora A ver cómo corre este tío Hostia puta A ver Vamos a ver Porque nos sigue A toda costa este tío Vamos a ver Aquí no hay nada Va a empezar Ah, vale Mira Burbujilimo Este sí Nos interesa Venga A por él Ya sabéis la mecánica, ¿verdad? Al salto del trono con Riku Ataque ejecutor Con Yangus Y los demás Pues Que ataquen A ver Yangus Te toca No falles Por favor Vale Gracias Por fallar Joder Inútil Ahí Venga Vamos No escapes En ocasiones Ojo que Puedes que sean Fáciles Que se hagan cuatro Cuatro Burbujilimos En el mismo combate ¿Vale? Con lo cual La experiencia ahí Si logramos matar A los cuatro Vamos Y puede ser Demoledora Maldito limo Tío Es que son súper escurridizos Joder Ahora Vale Venga Aseguramos la experiencia Y a por el resto Vamos a ver Aseguramos la experiencia Vamos Vamos Tatuilla Muérete tío Venga Cáete Déjate caer Vaya hostias Mete Joder Eso es Vale 11.000 11.000 de experiencia Enric Estaba claro Que aquí Alguien iba a subir Nivel Con toda La experiencia Que nos hemos llevado Pues Vale Destrezas 7 punticos Vamos a aumentar 2 a valor Que no se puede más ¿Verdad? Por un punto Nos quedamos Al límite De llegar al tope Vale Pues El resto Lanzas Vale A ver Categoría Maestro Lancero Más posibilidades De dar un golpe mortal Golpe crítico Vale Perfecto Y además A ver Patroclo Tío Déjame Este creo que es Patroclo Si no me equivoco Se llama Patroclo Un troll Llamado Patroclo Si no voy mal Vamos a ir por aquí abajo A ver Creo que El cofre estaba aquí Vamos a ver Y no sé si había aquí Otro tipo de monstruo Conocido Bastante fuerte O que era uno de los Tipos necesarios Para Emplear en La última ronda En La arena de combate Creo que sí Era Era Petro Me parece Que debería estar Mira ese es Vale ese es Si Bueno Ese es Chicos Vale Vamos a dejarle ahí Vendremos aquí En el siguiente capítulo Cuando sea el momento Y lo mataremos Vale ¿Qué tenemos aquí? Escudo ruinoso Escudo ruinoso Vamos a ver Que hace esto Escudo asiago Envuelto En un aura de peligro Vale Está maltito ¿No? No hace falta Dar más detalles No sé que hacía Cuando lo equipábamos Pero no lo equipéis En su lugar Si tenéis cenizas de santo Por cierto Podéis emplearlo Para el poteno Y crear un escudo Bastante mejor Que este Vamos a ver No sé si tenemos Cenizas de santo Para comprobar Si se puede quitar La maldición Que va a ser Que va a ser que no No tenemos Ninguno Ninguna ceniza Bueno no pasa nada Ya las cogeremos Chicos Vale Pues cuando cojáis El cofre Ya podéis decir Adiós A esta isla Vamos a dirigirnos A la siguiente Vamos a ver De aquí prácticamente Sacáis los mejores objetos Así que ojo Con no hacer esto Porque os quedáis Sin la posibilidad De sacar Por ejemplo Una Una pandereta de tensión Que ahora Intentaremos sacar En este capítulo Vale Que es la mejor del juego El objeto más útil Del juego Vale Vamos a irnos Vamos a ver Vamos a irnos Cerca Del nido De la Didi Ave A una meseta Que está Está ahí Está por ahí también Que se puede llegar Con el El pajarraco este Volador Vamos a ver Vale Creo que es aquí En esta isla A ver El mapa ¿Qué opina? Mira Aquí es Perfecto Vale Oh Un momento Esto Oh Como corre Tío Un burbujilimo Hostia No me lo esperaba Este tío Que apareciese aquí Bueno pues Vamos a dejarla Ahí dando vueltas Este creo que no era Tampoco necesario Capturarlo Pero Vamos Luchar con él Para reclutarlo Pero En fin Yo os diré Básicamente Pues los mejores Enemigos chicos Que podéis emplear Vale Para El último combate De la arena En nivel S Este creo que no es Ni mucho menos necesario Llevarlo Pero En fin Si queréis saber Luchar Vosotros mismos Para ver si es potente o no Pues Vaya cada uno Pero bueno Joder Joder Cuantas ranas Tío Van a aparecer aquí Hostia puta Que de ranas Que me salgan Burbujilimos Tío O reyes Limos Metálicos No estaría mal Vale Tenemos Casco Calabérico Perfecto A ver Este casco También está maldito Vale Pero este si Vamos a emplearlo Aunque no se Si se puede Porque No tenemos Cenizas De santo Ah si Mira Que cojones Tenemos esta Tío Vale Mira Pues si Vamos a emplearla No la usáis Con este Vale Si tenéis dos cenizas O más Pues emplear Los dos Es decir Meter una Con el escudo Y otra Con el casco Vale Yo en mi parte Pues voy a meter El casco Las dos cosas Vale Tiene que salir Si no hay mal Una corona solar Un yelmo Vale Bastante potente Por cierto Sin estar maldito Evidentemente Vale Pero si Este casco Pues No lo vendáis Porque de hecho Es único No se pueden sacar De otra forma Y está muy limitado Se pueden sacar Dos cascos En todo el juego Este es el primero Y bueno Pues no lo vendáis Que si no Os perdéis la posibilidad De crear el objeto Más importante Como os he dicho antes La pandereta Muy bien De tensión Vale A ver Que me lío ya De tantos botones En la piedra Perfecto Vale Ahora Ahora vamos a dirigirnos Al desierto Es decir Donde estaba El panteón De los dragones Os acordáis Allí Pues hay otra Otra isla Que se puede llegar Donde hay otro cofre A ver ¿Dónde era? Ver aquí Me parece A ver Mapita ¿Qué nos cuentas? No Aquí no es No es porque sale La flecha Si os fijáis De la ubicación Del prota Vale Creo que es Por ahí encima Por las montañas Vamos a ver Estoy pensando yo En dejar esto A ver En un sitio Más Más guay Más accesible Vamos a quitar esto A ver Vamos a quitar La armadura Con púas Vale Lo dejamos ahí Más a la vista ¿No? Junto con el cascabel Vale Vamos a hacer eso Rápido Muy bien Vale Tiene que ser Aquí cerca ya Tío A ver Creo 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 que es Aquí Aquí es Perfecto Chicos Aquí es Vale Mira Joder Más cerca Imposible Tío El cofre Hostia puta Gracias Pagarra con más de ajusto Tío En el cofre Bueno ¿Qué tenemos? Mini medalla Vale ¿Cuántas tenemos por cierto Estas preciadas Y doradas mini medallas? Tenemos seis Vale No sé cuántas estábamos A punto para llegar Al siguiente objeto De mini ¿No? Que nos daba Creo que eran Ocho mini medallas Vamos a buscar Algunas más Y luego iremos allí A ver si nos da El premio Oh Mira Qué manjar De experiencia Tío Hostia puta ¿No? Cinco Brubugilimos Madre mía Tío Vale Venga Este sí Alguno mataremos Digo yo Vamos a ver Que escape alguno Eso va a ser inevitable Evidentemente Vale Con Jessica Vamos a darle Un poco más de agilidad Al grupo Con Angelo Pues Atacar Venga Escapa uno Escapa otro Escapa otro Ese se queda Y ese también Vale Venga Si matamos a los dos Vamos chicos Podemos ahí Dar con experiencia Muy buena Vale Uno muerto Vamos Yangus Mierda No me va a escapar Tío Limo Por favor No me escapes Tío Limo No me escapes No Mala suerte Tío Bueno Uno Pues por lo menos Hemos matado Vale Bueno Pues ya lo veis Aquí Los burbujilimos Salen muy rápido La verdad En grupo Encima Bueno Vamos a buscar Otro cofre Que debería estar Por aquí cerca A ver Salen más Mira Otros cuatro Tío Zona Altamente cojonuda Para su nivel Muy buena Tío CompTI extincte Tío 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 Eso es Bueno Poquito a poquito Bueno, se puede hacer aquí Grandes puntos de experiencia, eh Y no sube nada de nivel Joder, como se nota que ya estamos Eh A pillar mucha experiencia en cada nivel El nivel 37 ya requiere experiencia Bastante experiencia Bueno Vale, a ver, aquí no hay más cofres Parece, ¿no? A ver, por aquí arriba Vamos a ver Mira, hay otro cofre Perfecto A ver Escudo de ogro Vamos a ver ¿Qué tenemos? Defensa 45 Escudo Escudo invenso que reduce en 10 puntos el daño causado por los ataques de fuego y hielo Tiene pinta que va a ser equipable para Riku y Angus Y le sube defensa Más a Riku que a Angus Perfecto Vale, pues venga Quitamos el de dragón y metemos este Vale Muy bien Bueno, pues creo que ya no hay más cofres, ¿no? Vamos a echar un último vistazo para aquí cerca Nada, no hay nada Bueno Nada, chicos Vamos a otro lugar No busquéis más porque seguramente no haya nada más, ¿vale? Así que, bueno Siguiente destino Vamos a ver ¿Cuál es? Os voy a, sí Os voy a mandar a un sitio que es cojonudo para subir nivel precisamente Que es, bueno, una fábrica de limos, básicamente Porque ahí aparecen todo tipo de limos Cada dos por tres Limos metálicos Burbujilimos metálicos Y reyes limos metálicos, ¿vale? Es una zona perfecta Idónea Cojonudamente Buena para subir nivel Porque solamente aparecen estos tipos No sé si había más Enemigos Diferentes Creo que sí, pero Los que más salían con Más frecuencia eran estos A ver Esto estaba en la región de Arcadia Justo en la torre de Ridon Que es esta la torre Y La meseta era esta Vale Bueno A ver, pues vamos a ello, chicos A ver si salen Numerosos grupos de Limos metálicos Burbujilimos y reyes limos Vamos allá A ver Para empezar esto Esta zona es un laberinto, ¿vale? Porque Bueno, podemos aquí Bajar, como veis Por la meseta Hasta llegar abajo del todo Y coger un cofre Mira Dos limos metálicos Y el resto nada No nos interesa Pero bueno Vamos a por estos Venga A ver Vamos a ver Venga 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 Du R ax Navidad De那 Venga 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 Vamos, limo, muérete Vamos, Riku Ah, tío, pínchale ahí, joder Venga, Yangus, tú puedes Eso es Bien, bueno Experiencia poco, realmente Es el peor limo que nos da experiencia El limo metálico, pero bueno, sí Conviene matarlo Vale Por aquí hay un puente, creo que cerca Teníamos otro, otro puente, fijaos Que, bueno, si nos dejan, a ver, ahora Abajo del puente a la derecha hay un cofre, vale Que es el que vamos a intentar llegar A ver Veamos, aquí se ve, creo Mira, ahí está, chicos, ¿veis? Una lástima que desde aquí no pueda Riku tirarse, ¿no? Aunque se rompiera la cabeza, pero En fin Vale, vamos a ver Vamos a llegar A ver si me acuerdo o no Porque Por aquí para empezar mal Era, sí, era el laberinto esto, ¿eh? Llegar abajo, tío Era un jodido lío llevar Abajo Llegar abajo Vamos a ver, por aquí Por el puente Vamos a ver ¡Hala! Todos muertos, venga, que bien Vale, a ver, por aquí Por aquí, a ver Por aquí hemos venido antes, creo Sí Sí, es por aquí, chicos, vale Limos reyes Los pintamos de metal y, digamos, cojonudos serían ya, ¿eh? Vale ¿Serías tan amable de ofrecerme la corona que lleváis encima de la cabeza, tío? ¿La corona de limo? ¡Y, qué putada, eh! ¿Os imagináis? ¿Hay cuatro coronas de golpe de limo? Hostia, puta, tío Qué bueno sería eso, ¿verdad? En fin, vale, es por aquí Muy bien, vamos a seguir bajando Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver Oh, burbujilimos, tío Los pintamos de metal Y otro manjar de experiencia Madre mía, si da cojonudo Venga, tío Venga, tío No tenéis casi vida Joder, hostia, puta Qué fácil 40 puntos de experiencia Qué mierda, tío Bueno Mejor que nada En fin Por aquí Vale, creo que ya no hay pérdida, ¿no? A ver Y los metálicos, tío ¿Dónde coño están? Quiero reyes limos, tío Y burbujilimos metálicos A ver Aquí está el cofre, vale Este es No busquéis más Que no hay más cofres, chicos Vale, este cofre, por cierto Contiene ahí, ¿veis? Una hacha conquistadora Con esto Yangus Conquista el mundo entero Vamos Porque es una hacha Súper potente Es la última de todas Creo que puede Llevar Fijaos, sube más ataque 239 Ah, 262 Vale, vamos a equiparla Sin pensarlo, vamos Por una planta, vale Bueno No sé si había una hacha Más fuerte que esta Creo que no, pero En fin Bueno, y ahora pues Voy a irme a otro lugar, chicos Vale, si queréis Aquí vosotros Emplear un rato El tiempo Para buscar estos limos Los reyes limos O los burbujilimos metálicos Pues hacerlo, vale Que eso siempre viene bien Evidentemente Seguramente os aparecerán, vale Hay que insistir un poco Y ya está Pero bueno Como nosotros estamos bien de nivel Por ahora No obstante Igual más adelante Si subo un par de niveles más Pues, bueno Vamos a seguir con más Más búsquedas Vamos a ver Esta vez Vamos a irnos A la región de Villatransito A ver Creo que es aquí Aquí encima es Sí Vale A ver Mapita nos cuenta Sí, vale Aquí es Muy bien Bueno, pues A buscar Jarritas Hoja de Irasir Y mini medalla Vale Bueno A ver Oh, veo Muestro conocido Al final Hay Jessica Tío A Jessica La tengo Abandonadita En vida La tengo Abandonadita Jessica Aguanta Que te curo Espérate Si no se me olvida Otra vez De curarla A ver Nos dejan algo A la de quimera Vale A ver Riku Venga Dale un poco de aire A Jessica Que respire Toma Ahí está Bien A ver Sí, hemos visto aquí antes Un monstruo conocido Y hay dos Pero no sé si puedo llegar a ellos A ver, creo que sí Por aquí A ver Sí, por aquí es Bueno A ver Veamos Si no me equivoco Estos tipos no son como otros cualquiera ¿Vale? Es decir No No se hacen competencia Podemos hablar Entre comillas ¿No? Con ellos ¿Veis? No salta en combate Quiere decir que no está en información Acerca de algo ¿No? A ver Aquella águila Ilisea de allí No puede resistirse a nada brillante Entierra en la arena Todo lo que coge Vale Pues vamos a preguntarle A ver Hola ¿Muerdes? ¿Muerdes? ¿Aguila? A ver No Vale Veamos que nos dice Aquí solía vivir un humano Era tan puro y bondadoso Que hasta los monstruos Nos caía simpático Tal, tal Vale A ver Y ya está No nos cuenta nada Vale Nos cuenta que aquí solía vivir un humano Bueno Esto que nos ha comentado el otro tipo Es una pista ¿Vale? Aquí se esconde un objeto muy difícil de encontrar Que es A menos una mini medalla ¿Vale? Pero esta mini medalla Hay que buscarla ciegas Es decir No está como Habitualmente en jarras O en cofres O en En barriles ¿Vale? Si no Está enterrada aquí En la arena Y hay que buscarla ¿Vale? Con lo cual Bueno Pues puede ser bastante tedioso Buscar esta mini medalla Chicos Porque Como no se sabe donde está No emite ningún brillo Ni nada Y no hay pista posible Para saber donde cojones puede estar Pues Toca Buscar a ciegas Lo que yo recomiendo Es que pulséis X Constantemente Pues yendo por la arena ¿Vale? Porque Estaba enterrada ahí En la arena De todas formas Debéis saber que En el juego No sé si lo comenté ¿Vale? Pero hay un total de 115 mini medallas Y el último premio Que podemos obtener Por parte de mini Ya sabéis Es entregándole 110 Es decir Las otras 5 restantes Se pueden saltar ¿Vale? Si cogemos 110 Las 5 que quedan Pues Si queremos Encontrarlas mejor Pero si no encontramos ninguna No pasa nada ¿Vale? Tenemos digamos 5 medallas De margen Por decirlo así Pues si no encontramos esas 5 Pues no pasa nada ¿Vale? Pero bueno Una de ellas seguramente Es la que se va a quedar En nuestro caso Que es esta Que es la más difícil de encontrar Pero En fin Busquémosla ¿No? Ya Que hemos venido aquí Pues A ver si podemos Dar con ellas Chicos Vamos a ver Joder ¿Cómo pegan estos tíos? Venga ya Vamos equipo Venga Venga eso es Vale A ver Vamos a ir andando Despacito A ver si sacamos Algo en clave Igual está por la otra parte Del puente Vete a saber Sé que estaba en la orilla ¿No? Pero Vete a saber En qué punto exacto De la orilla A ver si busco A ver Venga Riku Saca algo Por tu padre Saca algo tío Por tus lanzas Vale Nada chicos Desisto Completamente Vale Porque es que Ya vemos que no se encuentra nada Vamos a leer este Este letrero En la pared A ver Este mural Me llamo Egeus Hubo un tiempo en que La gente me conocía Como el hijo de la diosa Vale Pero me he dado cuenta En que solo Soy un niño humano Débil y frágil Como cualquier otro Tal tal Vale Nos habla el señor de la oscuridad Que era Raptorne ¿No? Si no me equivoco Si porque Dolmagus No puede ser Ese está muerto ya Es Raptorne Bueno Bien Si Raptorne Aquí habla de él Vale Lo estoy diciendo de siempre ¿No? Que es un Un tipo que siempre Causa Caos en el mundo Con sus terribles Fechorías El cual El único que podemos Pararle los pies Por ahora Somos nosotros A ver Ahora nos habla De herederos Oh Próspero Ese era el de El tipo de la mansión De Bacará ¿No? Creo El dueño De la mansión Vaya Vale Ahora nos habla De otro heredero Cupas Vivirá rodeado De monstruos En las profundidades Del bosque Tras abandonar Su vida Dedicada a la magia Vaya O sea Nos habla de Raptorne Y de sus herederos ¿No? Parece Bueno Otro más Otro heredero más Cada en esta vez Vivirá Una vida de rectitud En las nevadas Montañas Y perseverará La leyenda De la Didiabe Preservará Perdón La leyenda De la Didiabe Vale Otro heredero más Regnar ¿Cuántos hay tío? Herederos Creo que eran siete En total Y por último Sí Otro heredero más Son siete Si no me equivoco Bueno Vale Venga Que sí Vale Pues visto esto Este pequeño cartel Vimos que aquí no hay Mucho más que hacer Salvo coger la Mini medalla De arriba Y el otro objeto La hoja de Iggdras Y pues Bueno Ya no hay más que hacer Si queréis vosotros ya Saber dónde cojones está Esta mini medalla Si lográis encontrarla Decídmelo chicos Vale Para que me haga una idea De dónde cojones puede estar Porque ya veis que Buscando a ciegas Como que se tarda bastante En encontrar Esta mini medalla Pero bueno A ver Joder Ahora Vale Como os decía antes Si habéis encontrado 110 mini medallas En vuestro caso Si este es el último sitio Que estáis buscando Y encontráis Justo las 110 mini medallas Pues Dejad las demás Vale Porque no son necesarias Son cinco más Pero Como no hay premio posible Por coger todas Pues no recibiréis nada A cambio Vale Chicos Así que esta Como es la más difícil De encontrar Ya lo veis Pues Tampoco pasa nada Vale Porque os la dejéis ahí Vamos a volver No a ver Con la Con la piedra Vale Vamos a volver A un sitio Bueno Volver Ir Mejor dicho Porque no hemos estado Ahí todavía Vamos a ver Miramos el mapita Vale Ya sé dónde es Vamos a ver Veamos Es justo Aquí Esta Esta pequeña isla Que veis Aquí en medio del mar A ver Si esta es Vale Bien Mira Veo un coce ahí Nada más empezar Que guay Vale Pues Vamos a por él A ver que es Oh Un monstruo conocido Tío Hola ¿Muerdes tío? ¿Eres temible? No No eres temible Porque huyes de mí Bueno A ver ¿Dónde está el cofre Que le he perdido tío? Hasta aquí Vale Este es Veamos ¿Qué tiene esto? Frasco de rocío De Yggdrasil Vale Bueno A ver Vamos a dejar ese de lado ¿No? Porque parece que está Ya lo suyo Vamos a en su lugar Buscar más Más cosas A ver No es así que por cierto El tigre Sí 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 viene Vale Perfecto Vamos a hacer este recorrido Más fácil Chicos Montado en el tigre Para evitar Combates más rápido Ya sabéis Así se busca más rápido esto Aunque no se sea Mucho más que ver Porque esto Esto es muy pequeño Tío Vamos a ver Tenemos el cofre Y ese tipo Ese monstruo Ya está Y poco más Sí Sí, sí, sí No hay nada más Vale Estupendo Bien Pues Vamos a Volver A coger La piedra Vamos a donde Demonios Podemos irnos ahora Os voy a llevar Sí, os voy a llevar a un sitio Que es donde está El valle triangular Es una zona que por cierto Bueno Si queréis entrar Vosotros en este capítulo Yo no voy a entrar Vale Pero si queréis entrar Podéis entrar Se supone que eso es parte De la historia del juego Chicos Vale Así que yo no voy a entrar Dado que no estoy haciendo parte De la historia Pues simplemente voy a buscar Lo que hay a su alrededor Que son bastantes cositas Interesantes Es aquí A ver Aquí es Vale Esta isla que veis Perfecto Venga Desembarcamos aquí Y Ojito porque aquí vais a encontrar Seguramente el El monstruo más Más fuerte El monstruo conocido más fuerte Que es el archidemonio Si no me equivoco No sé si hay otros más fuertes Pero este es uno de ellos Y seguramente os costará matarlo Vale O no Bueno quien sabe Si vais bien preparados Os puede costar poco Oh ¿Quién tenemos aquí tío? Hostia Limo metálico tío Limo rey metálico Anda coño Pues venga A matarlo Que sorpresa tío No me lo esperaba Este aquí Pero me ha alegrado tío El momento Vale Jessica A ver Espérate Que nos centremos Con Riku esto Yangus Esto Vale Jessica No va a escapar Seguramente Está claro Pero En fin A ver ¿Dónde coño está aquí? Esto vale Ah no Vale, vale No escapa Uy Uy Limo Como te mate tío Vamos Riku Nada Hostia tío Vamos Yangus Acierta Eso es Uy que bien tío Que bien Ahí está Pues no me lo esperaba En serio eh Y mucho menos matarlo Joder Vale Bien Destreza 7 puntos Guadañas Vamos a ver si podemos Amontarlas a 100 100 puntos Chicos Que este Estas destrezas Cuando se alcanzan 100 puntos Con Sobra Yangus Pues aprende una habilidad Muy buena Muy potente Vale Pero hay que llegar a 100 Evidentemente Y eso no es cosa fácil Estamos a punto nosotros Pero no es cosa fácil Llegar a 100 Jessica Otro nivel más 36 Con Angelo Seguramente también subiremos Pero Bastones Nada vale Dos puntos más Ahí Y el resto En látigos Muy bien A ver Categoría Fustigadora Maravilla Va a fustigar De maravilla Ahora Jessica La jefa De los azotes Se va a convertir Vale Tenemos ¿Qué tenemos? 15 puntos más En ataque Con látigos Vale Angelo 37 Uno más Efectivamente ha subido Vida en 15 Tal tal Bla 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 Vale A ver Puntos de destreza 8 Para Destinados Arcos Vale No sé si lo comenté Pero A partir de que Angelo Alcance los 80 puntos En destrezas Chicos En bastones No subas más Vale Porque aprende dos habilidades Que no son Tampoco muy importantes En su lugar Ahorrar esos puntos Para Bueno Aplicarlos en otra destreza Como arcos Por ejemplo Puede ser o espadas Vale Flecha de querubín Bien Vale Pues Mira A ver si con un poco de suerte Nos sale otro ¿Os imagináis? Otro limo Tío De estos Si le cojo un nudo La verdad Es que Fijaos Ni sabía que aquí Estaban estos tipos Habitaban Los limos No me acordaba Pero veo que Me han refrescado La memoria Muy bien Vale A ver Vamos a buscar aquí Material Vamos a buscar cofres Venga Otro limo Uy A ver Creo A ver Al fondo Lo he visto ¿Verdad? Lo veis al fondo El cofre ¿No? Chicos Se ve ahí La punta del cofre Se ve algo rojo Está ahí A ver Si logramos Cogerlo Este es Vale Venga Mete el hocico ahí Vamos Tigre Que me sueltas Un trozo de queso Super picante Vale Fijaos Enfrente Tenemos un monstruo Conocido Justo en mitad Del puente Y ese puente Hay que cruzarlo Hostia Vale Hay que quitarlo De ahí como sea Ese creo que es El tipo Que os he comentado Antes Archienemigo Pero Vamos a intentar evitar Luchar con él A ver si Podemos atraer Su Atención Vamos a ver Madre mía Vaya hostias Mete con el mazo Tío Vale Muy bien A ver Bien Más para allá No vayáis Chicos Porque os metéis En la siguiente zona Que es el valle triangular Como os he dicho antes Vale Es un pueblo pequeño No sé si es opcional No estoy seguro Pero Me parece que no Que era parte de la historia Vale Con lo cual Para cerciorarme De que no meto la pata Pues me voy a entrar Y ya está Si es opcional Ya se verá Pero bueno Vamos a ver Estamos yendo Como el culo De mal Estamos yendo mal Muy mal Fatal de fatal A ver Como coño Bajo tío De aquí A ver Ah por aquí Madre mía tío Combates caos por tres Que asco Que asquito de combates Tío Si nos saltara otro limo Sería cojonudo No caerá esa suerte Limo Si me escuchas Manifiéstate 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 En tu forma Original Tío No en Mierda ranas Un cíclope Joder Evalúa A ver que evalúa Vamos a ver que evalúas Que evalúas tío Ay Ay Eso pinta mal Ay Cuidado con el cerebro De Riku Tío Que me la atrofias Al pobre Vale A ver Por aquí Aquí está el puente Aquí está el puente Vale A ver Vamos a ver Como nos lo asingiriamos Para sacarlo de ahí A ver Bichito Ven aquí Venga ven Busca Ven Busca Vale No se ha visto Busca Ven 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 Venga ahí Despacito Venga despacito Ya viene Ya viene Ya viene Venga eso es Venga ven Eso es Déjame Vamos Vamos ahí Venga Si yo me Ay coño Que susto Pensaba que nos había cogido Vale Creo que ya está A ver Te rodeo Y Ahí está Bueno Vosotros veréis Si queréis luchar con él No es tampoco Excesivamente difícil Que digamos Imposible no es Evidentemente Pero Si cuesta un poco Vale Más Más que los demás Pero bueno Yo ya intentaré matarlo En el siguiente capítulo Cuando se dé la ocasión Para que veáis Qué tipo de monstruo es Qué características tiene Pero bueno Eso podéis ahora Mirarlo vosotros mismos Chicos Vale Joder A ver Nos queda un cofre Está justo por aquí Yendo por este Este lado del bosque Por detrás del valle triangular El pueblo ese Que hemos visto ahí Marcado en el mapa Pues encuentra El cofre Y ya no hay mucho más Que ver Con lo cual Con lo cual A ver Si llegamos a tiempo A ver Vamos a ver Estos quieren morir Vamos a ver Vale ¿Queréis morir? Pues venga Yo os doy ese placer De morir Equipo A Adelante Joder Madre mía Talos Te lleva en la peor parte Hijo Hostia puta Muerto Mi ciclo vegana Muy bien Así me ha gustado A ver La alfombra este Muérete tío Toma ya Madre mía Talos Se ha perdido La mitad de la vida Tío Joder Talos Vamos La peor parte Te ha llevado Tío Hostia Bueno Menos mal Que se recupera Automáticamente La vida Bueno Por aquí A ver Más combates Tío Venga ya Mi limo Quiero mi limo Metálico Tío El limo rey Si me quedo en combate Es para matar a ese Fijaos Os lo juro Es que A ver De coño De usar cofres Cofrecito Hola Hostias Ahí veo algo Enfrente tío Veo algo Veo un monstruo Conocido Ah mira Es el cíclope tío Pero cuantos hay De estos tío Hay tres tipos Diferentes De cíclopes Hostia Nada 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 Vamos a dejarle ahí Que se aburra el hombre A ver Va a haber que curar Vale Le sale el demonio Que lleva dentro Se pone en rojo A ver Eso es Venga Pues hala Veamos A ver Vamos cíclope A lo tuyo Que está muy tranquilo tío A ver Riku Mete aquí El hocico A ver Tenemos Mini medalla Vale Bueno Bien Como no hace falta ya Buscar más Porque no hay más Básicamente Vamos a Sí Os voy a decir El último sitio Chicos Que es el nido De la de diabe Es decir Vamos a ir al mismo sitio Donde estuvimos anteriormente Pero en el mundo normal El mundo de la luz No sin antes Fabricar Un par de cosillas Vamos a ver Vamos a volver a Argonia Ahora os diré por qué Chicos Aquí voy Pues precisamente Para Hacer unas cosillas No porque sí Vale Voy a aposta Como quien dice Argonia Vale Bueno Como todavía está en proceso De quedarse La corona solar Es decir Hemos metido antes Como ya sabéis El casco calabérico Más Las cenizas de santo Pues seguramente ya Va a estar la mezcla hecha Porque llevamos un tiempo Ya andando Y bueno pues Seguramente le quede poco Pero Después Con esta corona Vamos a crear ya Por fin La pandeleta de tensión Chicos Por fin La esperadísima Y buenísima Pandeleta de tensión Os diré cómo Por supuesto A ver ¿Dónde está aquí? Ah es de noche tío Espérate Hay que descansar Hay que echar un Un sueñecico En la posada Para que aparezcan los vendedores Joder Pues venga A la posada A todo el mundo Vamos a ver A ver Posadero Quiero hostal ¿Me das hostal tío? Sí Estamos exhaustos Sí 80 monedas Vale Bueno mira Pues tengo suficiente Toma Pa ti Oh mira Medea otra vez Volar por el aire Es maravilloso ¿Qué? ¿Me has seguido tío? ¿Eres un espía? ¿Y cómo lo sabe? Uy que raro eh No me he aspirado Mucha confianza De esta tipa tío Nos está siguiendo Vale Bueno aquí nos cuenta Lo de siempre Todo lo que La historia que vamos teniendo Pues Medea Nos hace un resumen Pero bueno Más que nada Por si no nos acordamos ¿No? De lo que hemos visto Pues Medea Nos hace aquí un Un breve resumen Mira que es guapa Esta tía eh Esta mujer macho Me encanta Vale Medea Que sí venga Si lo sé Todo lo que me vas a contar Venga que sí Tal tal Bla Sí venga Vale Bla 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 Vale Bien A ver Vendedores Salid Por favor Vamos a ver Vamos a buscar La tienda de accesorios Creo que era esta tipa de aquí Tenemos que comprar Vale esta de sí Tenemos que comprar chicos Para fabricar la pandereta Hace falta Este accesorio Tatuaje de tipo duro Vale Creo que lo comenté Pero bueno Ahora que vamos a fabricarla Pues ya Os lo comento una vez más Vamos a comprarla Que no tenemos ninguna Se compran aquí Como veis En Argonia Por eso he venido Básicamente para comprar esto Vale Y ahora queda pues Fabricar la La corona Vale Que esta corona va combinada Con este Este tatuaje Y otro ingrediente más Mira tío Hostia Antes hablo Antes pita Que guay Gracias A ver Ahí está Vale Bueno Si os preguntáis Si esta corona Se puede equipar Pues evidentemente sí Vale Es un yelmo muy Muy potente De hecho le da bastante defensa A quien Se le equipe Pero Defensa 52 Ahí veis Es una corona especial Capaz de anular Los conjuros Que podrían confundir O hacer dormir A alguien que la lleva Es decir Nuestra defensa Vale Ante el Ante sueño Y alguno más Que no me acuerdo Pero bueno Si la equipamos Vemos que sube más defensa Para Yangus Y rico Vale Pero no la equipéis En su lugar Meterla en el pote Como os he dicho Con El tatuaje de tipo duro Y el tercer ingrediente Es la piel de dragón Que por cierto No sé si tenemos Espérate Porque igual Estamos aquí A ver Esto sí vale Perfecto Vamos a ver El tatuaje Perfecto Y ahora Falta lo más Difícil De encontrar O de ver Esto es Vale Piel de dragón Tenemos dos Que suerte Estaban dudas Si tenía o no Pero bueno Veo que si vale Venga Metemos ahí Y a mezclar Chicos Es posible Muy posible Que este objeto Tarde bastante Bastante más En crearse Vale Dado que es Un objeto De alta categoría Pues Va a haber que andar Mucho más Pero bueno Ahora os diré Cuanto ha tardado Por supuesto Antes de Sacarla Creo que El último objeto De la categoría más alta Se tardaba cerca De cuarto de hora Andando Vale Con lo cual Si es Bueno Una pequeña paliza Para Riku Para sus pies Pero En fin Es lo que hay Vale Sacar esta pandereta Pues No solamente Conlleva Conseguir los objetos Sino también Un poco de paciencia Andando Para sacarla Pero bueno Ahora veremos Para que Para que es Chicos Vamos allá Vamos a intentar Andar un poquito Por aquí Ahí está Uf La tenemos Aquí está Hecho el mejunje Por fin Madre mía Bueno Aquí veis Pandereta de tensión Vale Bueno Vamos a ver Ahora los efectos Que pues este Gran objeto Que es súper útil Vamos a ver El tiempo que he tardado Chicos Como os he dicho antes Ha sido de Casi un corte de hora Vale Un minuto arriba Un minuto abajo Creo que han sido 14 minutos Si no He fallado En el tiempo Vale Pero bueno Vamos a ver Lo que hace Este gran objeto En combate A ver Vale Descripción Instrumento musical Que aumenta la tensión De todo el grupo Al decir verdad Bueno Es un efecto Tampoco es para tirar Cohetes realmente Para decir que es El mejor objeto Pero El uso de este objeto Es ilimitado Es decir Podemos gozar De este efecto Ilimitadas veces Chicos Vale Vamos a equiparse La Jessica Dado que es La que más agilidad Tiene Y es la primera En atacar Pues todo el grupo Va a gozar De este efecto Es decir Son 5 puntos De detención En cada vez Que Jessica Use este Objeto Vale Con lo cual Eh Resumiendo un poco Fijaos Podemos alcanzar 50 puntos De detención En tan solo Dos turnos Con 3 personajes Con lo cual No me diréis Si esto es útil o no Alcanzar tanta Tensión en tan poco Tiempo Es una gozada La verdad Vamos a ver Vamos a dirigirnos Al último sitio Que nos queda por visitar Que es el nido De la De Diabe Como os he dicho antes Vale Vamos a entrar En el mundo de la luz Y vamos a notar Unos cuantos cambios Vamos a ver Y así de paso Emplearemos el uso De esta pandereta Para que veáis En los combates La utilidad tremenda Que tiene ¿No? A ver Donde estaba esto Estaba justo por aquí abajo Vale Bueno Vamos a ver Eh Decir también Que se puede sacar Una segunda pandereta No ahora Porque si no sería la hostia Sería cojonudo Disponer de dos panderetas Pero si se puede tener dos Es aquí creo ¿No? A ver Que me sitúe yo A ver Si es aquí Vale Bueno Aterrizamos Y entramos chicos Y como digo Pues esto El Se pueden sacar Dos panderetas Y ya pues Sería una gozada ¿No? Pero Eh Lo malo de esto Es que hay que avanzar Un poco más ¿Vale? No sé si de hecho Hay que hacer una Para sacar el ingrediente Que es el casco calabérico El segundo casco Pues hace falta avanzar Bastante más Y meterse en una mazmorra Llena de enemigos Bastante peligrosos Y ahí pues Bueno vamos a ver La paciencia que vamos a tener Para aguantar en esa mazmorra Pero bueno Vamos a ver Los principales cambios Aquí como veis Estamos en mundo de color ¿No? Cosa que anteriormente Pues estaba todo en blanco y negro Como ya sabéis El mundo de la oscuridad Y bueno pues Aquí lo único que vamos a notar En cambio Son los cofres ¿Vale? Vemos que este está Está cerrado Cosa que antes estaba abierto Y ahora No está esto Como veis Mire medalla ¿Vale? ¿Hay gran cambio En los cofres? Sí Al decir verdad Sí hay gran cambio Chicos ¿Vale? Porque por ejemplo Podemos sacar el segundo Trozo de oricalco Para fabricar Objetos también útiles ¿No? Así que Vamos a ver Centrémonos Vamos a ver Con Riku Vamos a usar La descarga Con Yangus Al echar el mal Con Jessica Ahora sí La pandereta Angelo Supertornado Vale Fijaos Cinco punticos Y ahora Boila Fijaos lo que quita ¿Eh? Hostia tío Ya me diréis Si merece la pena No El siguiente turno Otra vez Podemos hacer lo mismo Y alcanzar 50 puntos De una forma Vamos Super fácil Y super sencilla ¿Vale? Esto más que nada Evidentemente viene bien Para los jefes Más difíciles Que se nos van a Aproximar Al final del juego Y algún tipo de monstruo Conocido Que nos dé un poco la lata Pues con esto Podemos matarlo Más rápido ¿Vale? Con lo cual El hecho de crear Esta pandereta Tardar tanto tiempo Ya me diréis Si merece o no la pena Yo creo que sí ¿Verdad? Merece bastante la pena Desde luego Vamos a repetir lo mismo Venga Espera No Mentalizamos Hasta 50 puntos Venga Ya que podemos Hacerlo más rápido Vamos ahí Vale A ver No A ver No quería escapar Tío Ahora Vale Vamos a ver Lo que quita esto 50 Eso es Toma Toma ya Madre mía Tío No hay jefe Que soporte esto Chicos Madre mía Incluso ya sabéis Podemos llegar a 100 A 100 puntos O sea Un estado de tensión Súper elevado Super Saiyan Convertidos en El típico Super Saiyan Con los Con los 3 Cosa que Bueno Llegar a 100 No es fácil Porque a veces Suele fallar Pero bueno Se quedan 50 Que es el máximo Antes de alcanzar El El estado este De super tensión Elevado Pero bueno Con 50 puntos Ya me diréis Joder Quitamos una pasada La verdad Lizinho Llegar a 100 Vale A ver, talasaurio, venga, muérete Ahí está, gracias Bien Bueno, pues vamos a recorrer lentamente hasta mazmorra, chicos, una vez más Si queréis saber una cosilla importante, en la cima de aquí no hay nada, ¿vale? Es decir, si queréis subir, pues, a ver, ¿acabo de salir o me lo parece a mi tío? Sí, acabo de salir, joder En la cima, como digo, no hace falta que subáis, ¿vale? Porque no hay nada El último objeto era en el nivel 5, si no me equivoco Con lo cual vamos a llegar solamente al 5 y ya, pues, regresamos No, 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 no 180, tío, de un golpe, madre mía, es que es una pasada, tío Vale, a ver, ¿qué me sitúe yo? Por aquí, vamos a ver Es que, sin mirar el mapa, como que es un poco difícil situarse, ¿no? En esta gran mazmorra, hostia puta Vale, a ver, por aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, ahora sí, venga Sigamos subiendo A ver Si puedo usar esto para evitar más encuentros Que se ralentice, como siempre Los combates Bueno Nivel 2, vale Acordaros que aquí en el centro del mapa, a la derecha Estaba el segundo cofre, que se puede Llegar a alcanzar Vamos a cogerlo antes de salir No, no, no No, no, no Espera, para no dar tanta vuelta Vamos a, sí, salir por la Por aquí, por la La salida que estaba aquí, ¿no? Para llegar al siguiente cofre Llegamos, eso sí, al siguiente nivel Pero no os preocupéis que al pasar por debajo de un puente Ya sabéis, estaba el cofre, ¿no? Por aquí Estamos en el nivel 3, pero No estamos en su total Del nivel 3 Estamos aquí, como veis Al lado del cofre Para cogerlo, ¿vale? Ahí está, vale, mini medalla Bueno Pues venga Volvamos sentir, piñrecio que se escribe A ver, es por aquí, ¿no? A ver, es por aquí. A ver, es por aquí. Bien, aquí está el cofre. A ver qué es. ¿Qué contiene esto? Un lingote de oro. Otro de los objetos poco comunes que podemos encontrar. Este es el segundo, si no me equivoco, el segundo lingote, pero... Como ya os dije, bueno, la importancia de este objeto es bastante útil, es para sacar una piedra del sabio, si no me equivoco, ¿dónde coño está? A ver, aquí. Ah, mira, tenemos dos, casualmente. Entonces hemos encontrado tres, chicos. Tres lingotes, vale. Usamos uno para crear, como digo, la piedra del sabio. Y creo que hace falta otro lingote para crear otro objeto bastante útil, que no me acuerdo cuál es, pero... Ya os dije, bueno, que no vendáis este objeto, por mucha pasta que os den, que no están cerca de 10.000 de oro, si no me equivoco, pero... Que no os pueda dar la tentación de venderlo, porque luego os quedáis sin la posibilidad de crear estos grandes objetos. Entre otros, pues la piedra del sabio, por ejemplo. Vale, estamos en el nivel 3. Perfecto, aquí ya no hay más que visitar, salvo que llegara el siguiente nivel. Vale. Joder, madre mía, Jessica, vas a acabar. Vaya somanta de hostias que te estás llevando, tío. Hostia puta. Venga, la curamos un poco, ¿verdad? Que da pena, la pobre. Si no... Se va a quedar aquí más muerta que... Uf. Ahí está, vale. Vale. Yangus va por el mismo camino, tío. Joder. Puff, 3 puntos. ¡Jangus! Hostia puta, que se nos va a Jangus, tío. Y no puede ser. Vale. Puff. Casi, casi, Jangus, ¿eh? Madre mía. Primero Jessica y ahora Jangus, tío. Vamos a ver. Ahí está, vale. Sigamos subiendo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. 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 Vale. Nivel 4. Tenemos dos salidas por la que hemos entrado. Y dos más. ¿Cómo era esto? Creo que era por la parte de la izquierda. Donde se llegaba al siguiente cofre, vale Veamos Donde se llegaba al siguiente cofre, vale A ver Porque igual estoy equivocado, ¿eh? Igual aquí no se llega al cofre, ¿o sí? Ah, sí, bien, bien, vale Genial, este es No es mal, porque si no, toda la vuelta que hay que dar Si nos equivocamos de camino para llegar a cualquier cofre Es importante, ¿eh? A ver, nos deja Una moñiga de dragón Joder, pues debe estar el cofre bien aromatizado ahora Madre mía, tío, qué asco Qué olor Maldito cofre, ese ya El cofre está maldito ahora mismo Por Dios Vale Por aquí Espera, a ver, no, por aquí no Por la otra parte Yuhu Qué de daño estamos causando a los enemigos ahora, ¿eh? Con tan solo 5 puntos más En tensión Si atacamos en 20 o en 50 O con 2 banderetas Que es Lo más Lo más guay de todo, pues Los destrozos que se pueden hacer Vamos Vale Nivel 5 Veamos Dos salidas igualmente Vamos a tomar la salida de la izquierda A ver si con un poco de suerte Llegamos al último cofre Que por cierto está aquí Nivel 5 El siguiente nivel es la cima Y como os he dicho antes No hace falta que subáis ahí Porque no hay nada, ¿vale? Y Hostia puta Y estas Estas alas, tío, de pájaro Hostia Por aquí antes plumó a alguien Qué de plumas, tío Hostia puta Vale, vamos a ver Empecemos Con la búsqueda Por aquí A ver No, por aquí No, por aquí Vale Vale, con Riku Vamos a cambiar de táctica Como es uno solo La multa investida Venga Yangus Esto Jessica Lo mismo otra vez La pandereta Y Angelo Ataque simple A ver O magia No, ataque simple Venga Vale Sin O.o.o. O.o.o. Alves O.o.o. O.o.o. Vale Oh, nivel 38 Otro más con Riku Cojonudo Cojonudo porque ahora podemos Darnos el capricho de Llegar a 100 puntos en valor Nos quedaba un punto anteriormente Y ahora con este nivel Ya podemos llegar a 100 No solamente en esta destreza Sino en todas, chicos, ¿vale? En todas las demás Vale, 100 puntos A ver qué aprendemos Porque no me acuerdo Qué se aprendía con Riku Se aprendían dos habilidades, creo, juntas Vamos a ver si es ¿Es cierto o no es cierto? A ver Vale, sí Una está claro Categoría estrella de la lanza Ah, pero esto es con lanza Espérate, vale Barrido El valor aumenta al máximo Ahora es un héroe mítico Oh, súper descarga Hostia, tío Qué bien suena Ya no es descarga Ahora es súper descarga Súper, ¿eh? Y otra más Mira, efectivamente Dos Megas tocada Hostia, tío A ver, nos deja algo Una planta, vale Pues Ahora Riku con estas dos habilidades Va a hacer mucho más Más daño Más pupa a los enemigos A ver, magia No, es atributos Vale A ver que vea yo Habilidades Aquí Esta Megas tocada Una técnica legendaria De esgrima Para cercenar A un grupo de enemigos Qué bien suena Suena muy bien Vale Y la otra A ver La súper descarga Invoca rayos Sobre un grupo de enemigos Vale Será como esta Imagino Pero en plan de Todos A grupo Más fuerte Más potente A enemigos en grupo Vale No está mal ¿Verdad? Ya el siguiente Que nos va a llegar A 100 puntos En destreza Es Yangus En guadañas Perfecto A ver Maxiguración Vale Venga Poco a poco Nos estamos haciendo Vamos Invencibles chicos Invencibles Completamente Con esto La pandereta Más cosas que iremos sacando Vamos Nos comemos a cualquier tipo de bicho Ahora mismo A ver Que me lío tío A ver Mapa Mapa Mapita Por aquí Vale Dime que por aquí Por favor Se llega al cofre Riku Dime que sí tío No me des La vuelta No hagas que me dé la vuelta Creo que sí está aquí Sí está ahí Sí Porque ahí A ver Sí Sí o no Cofrecico ¿Estás ahí? Hostia pues Hostia hostia Me da a mí que no eh Estamos subiendo ya mucho No mira dónde está tío Es por el otro lado chicos El otro camino Vaya Bueno pues nada Pues toca bajar Joder Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con qué Destreza Era Ah con espadas Creo Sí La megas tocada Es con espadas Estamos con lanzas Vale nada Venga pues La super descarga Vamos a ver Uy qué miedo tío Qué miedo me da Riku Ahora eh Si quita más eh Quita algo más Que la descarga Que la descarga Ahí cofrecito tío Llegaré a ti Llegaré No sé cuándo Pero llegaré a ti Vamos a ver Bien Por fin hemos llegado Abierto Vamos a ver qué es Abrimos Tachan Tachan Metemos el La mano Y sacamos otro trozo de oricalco Vale Como os he dicho Pues este es el ingrediente más fundamental En esta parte ¿No? El segundo trozo de oricalco Chicos Vamos a ver No sé si hay algo en el pote Ah no se puede ver Vale Bueno no pasa nada Vamos a volver Porque ya aquí no hace falta estar más Bueno Con este oricalco Como ya sabéis Lo dije Si no me equivoco Al coger el primero Que nos dio Mini Pues podemos sacar Entre otras cosas Una piedra del sabio Como ya sabéis Que es la que tenemos Podemos sacar La potentísima Espada metalíquida Para Riku Que de hecho Sí Voy a intentar Fabricarla Vamos a ver Antes de cortar Vamos a ver A ver Vámonos Desde aquí A otra parte Podría haber usado directamente El conjuro Teleregreso Pero bueno No pasa nada Vamos a Ya que estamos Aprovechamos el viaje A ver Hasta Argonia Argonia Bueno Cualquier otro lugar Realmente Para poder guardar El que más rabia nos dé Vamos a ver Al cual podemos Podemos llegar Vamos a ver El más cercano Este punto Este punto ¿Cuál es? Vamos a ver Vale Vale Joder Casualmente Mira Argonia Madre mía Tío Vale Madre mía Pues ha sido casualidad Porque ni Ni pensaba que este sitio Era Argonia Pero bueno Bien Ahora sí Vamos a ver En mi caso Yo voy a fabricar Este arma Para Riku Chicos La espada metaliquida Vale Que le da más 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 poder A Riku Con lo cual Vamos a Fabricarla Con lo siguiente El oricalco La espada Oxidada Que la tenemos Si no me equivoco Aquí está Vale Y finalmente Una corona de limo Corona de limo ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está? Por cierto tío Esta corona Aquí Vale Perfecto Bien Metemos ahí los tres Ingredientes Y va a fabricarse Chicos Podéis también sacar Una armadura real Si metéis otra Corona de limo Metéis un El oricalco Y el tercer ingrediente Que era La armadura metaliquida Juntáis las tres cosas Y sacáis la última Armadura del juego La más potente Que es armadura Armadura real ¿Vale? Que era bestia Porque no estaba 120 puntos De defensa Si no me equivoco Pero bueno Para mi gusto Pues Yo ahora prefiero sacar Esta espada Para Riku ¿Vale? La espada metaliquida Chicos La dejamos hecha ya En el pote Para en el siguiente capítulo Pues esté lista ¿Vale? Así que Bueno pues ahora sí Eso ha sido todo Por el capítulo Chicos Esto ha sido todo Lo que quería mostraros Lo que quería sacar Conseguir Crear Fabricar Y demás ¿Vale? Así que espero que el capítulo Pues os haya gustado Como siempre Un saludo para todos chicos En el siguiente capítulo Seguramente ya Intentaremos ganar La última competición En la arena El nivel S ¿Vale? Así que Poco más chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!